Hola, buenos días mis niñas, bueno, buenos días relativos, porque estaba haciendo una diligencia de unas cosillas y ya son cerca de la una, así que guay. Pero antes de ponerme a hacer de comer, quería acoger y saludar y responderos los comentarios de ayer porque, como que no me acordé, se me fue el santo al cielo, yo soy un desastre. Y bueno, a ver, que me he equivocado del vídeo, que tonta tú, a ver, a ver, a ver, a ver, tira para atrás muchacho, aquí. Y es el vídeo de la carrera de la suba, vamos a ver. La carrera del agua, no, lo había hecho bien. Bueno, ya lo he hecho, hecho está. El de la carrera de la suba es el de hoy, o sea, perdóname, pero es que me estoy rascando porque sigo con la alergia fatal. Bueno, el primer comentario aprende con Mari. Menudo paseo habéis dado, pero todo esfuerzo tiene su recompensa, como siempre te lo, te dejo mi super like. Un besito marido, Mari, y bienvenida. Maribel, ay, Marialel y Marina, perdona corazón, que es que no veo un carajo. Mira que me he puesto el ordenador así, en negro, a ver si lo veo mejor, pero que si quieres, Madrid. Buen paseillo. Bueno, a ver si me mandas un saludito en el próximo vídeo, por supuestísimo que sí. Un besito. Y si alguna no lo conoce, mira, vosotros os pincháis en los comentarios míos y os vais directamente a su canal. Pero si alguna vez veis vosotros que no encontráis su canal, me lo decís, yo le pongo el link y ya está. Lo que pasa es que si me pongo a poner el link de Tokiski, entre que poco tiempo tengo, mala cabeza, va a ser un desastre. Bueno, pues un saludo guapísima y toda la que quiera saludo, aquí estoy yo para saludar. Y si queréis que salude a alguien de algún cumpleaños, nada más que que me lo casquéis. Bueno, mi Pilar Paciente, un besito guapísima. Qué buen vídeo. Yo estoy más animada, gracias a Dios. Muchísimas gracias por esos ánimos diarios que me han ayudado. Esto es lo importante. Esperaros que es que aquí. Que me han ayudado muchísimo. Más de lo que pensáis. Te dejo mi like como siempre. Muchísimas gracias. Eso es lo que yo pretendo. Que os sirva y que no sirva a todos. Igual que yo recibo de vosotros, yo quiero daros a vosotros. No quiero ser egoísta y ansia, que dámelo tú para mí. Y mi galleguilla, Maribel Ribeiro. Madre mía, me cansé solo de veros. Ya me gustaría a mí. Pues anímate corazón y hacemos una quedada de senderismo. Pasito a pasito. Si no se ponen 5 kilómetros, se hacen dos. Despacio. Pero todo es empezar. Bueno, y me voy al vídeo que tenía que haber hecho. Que hoy no estoy yo. Y era el vídeo de Miss Perfume. A ver. Y vamos a responder a los comentarios que ayer no respondí. En la GN, hola mi bella, aquí viendo. Ya sabes que siempre, siempre aquí. Llego tarde, pero llego. Nunca es tarde si la dicha es buena, corazón mío. Un besito y muchas gracias, guapa. Clones conden. Buen vídeo y besos. Un besito. Otro besito para ti, guapísima. Mónica Noblesilla. Saludo a mi amiga. Me alegra que hagas tanto deporte. Porque está regia. Ay, por Dios. Muchísimas gracias, guapísima. Ay, Dios. Dani Stiles. Hola, bella. Saludo. Me encantó el blog. Besito, guapísima. Las cosas de Fatih. A ver. Amiga, qué bien que puedas caminar tanto, cielo. Yo solo voy de casa al trabajo y ya me canso. Gracias a Dios por ahora voy mejorando un montón. El médico me lo dijo. Que hiciera deporte, que andara, que me meneara y que no parara. Porque claro, como antes iba con el inhalador, cada dos por tres. Y la verdad que lo estoy notando mucho. Ya el inhalador prácticamente ni lo utilizo. Gracias a Dios estoy mejorando en ese aspecto. También influye en la vez de dejar de fumar. Eh, Fatih. En la vez de dejar de fumar. Ahí lo dejo, muchacha. Eh, Cristofa de Esperanza. Like7. Amiga, me quedo suscrito a tu canal. Y un saludo desde El Salvador. Un besito, guapo. Eh, Maica Nabela. Buen vídeo. Y eso de hacer diez kilómetros por la montaña hay que tener ánimo. Un besito, guapa. Hombre, sí, este tiene que usar. La verdad sea dicha. Pero es muy... Es muy agradable porque vas viendo paisajes, no... A mí sí me gusta. Lo que no me gusta es hacer cardio en el gimnasio. A mí eso de andar en una cinta y que lo único que vea es como están haciendo lo que es más deporte. Eso, me aburre. Una barbaridad. Siria Salafranca, muy buen vídeo, amiga. Manita arriba, número cuatro. Con mucho cariño, feliz día. Y te estaremos esperando en el vídeo que subiremos esta tarde. Por supuesto, y ya lo he visto. Que no veas. Si hiciste un listing, jejeje, qué tela. El mundo de laurico, un saludo. Un saludo, guapa. Y mi gallega, hola guapísima, buenos días, veciños corazón. Guapa. Y el último, y no por menos, el menos importante, aprende con Mari. Ahí te dejo mi like. Muchas gracias, corazón. Bueno, corazones, yo me voy a hacer de comer. Ahora les enseñaré lo que voy a comer porque he empezado la dieta nueva hoy. Y esta mañana me he tomado un yogur de proteínas con 10 gramos de proteínas. A media mañana me he tomado 50 gramos de pechuga de pavo con una zanahoria. Y ahora me voy a comer una ensalada de canón y gorrúcula. Rúcula, y si no me acuerdo qué más, luego lo veréis, con atún y un huevo, si no me equivoco. Bueno, ahora, bueno, como ya lo he dicho, hoy voy a enseñar mi comida. Atún, rúcula, canón y gorrú, zanahoria, pepino y un huevo cocido que lo tengo aquí para pelar. Y a mi hijo le he hecho una ensalada de garbanzos con guisantes, pimentos, cebollas, todas esas cosillas, un poquito de atún. Y le voy a echar un huevecito y a comer. Bueno, primero voy a recogerlo. Hasta ahora. Bueno, chiquitillas, ya se ha terminado el día. Hoy no he grabado absolutamente nada porque es que hoy estoy en esos días que tenemos cuando estamos así. No el periodo, sino por falta de ello. Estoy un poco de bajón, nada, nada importante, pero ya sabéis lo que pasa, que tenemos las hormonas súper revolucionadas y estamos súper flotas. Bueno, aparte de eso, pues nada, la dieta, pues como hoy estoy plop, pues no tengo ganas de nada, pues tampoco me entra hambre. Así que hay que mirar la positiva de la cosa y ese es uno de ellos. A ver, un momento que aquí tengo un muchacho esperando. Aparece. Mirad, hay que tirar el plato. Y hoy me toca comer esta noche, me toca comerme una tortillita con una ensalada de canón y gorrúcula, rabanitos, zanahoria y ya está. Sí, hoy no me tocará más que eso. Y ya mañana, pues bueno, mañana voy a ir a por la mamá y no sé lo que grabaré, sinceramente. A lo mejor la grabo así sin que se entere. Ya, ya veremos lo que hago. Vamos, voy a ir a por la perrita y a... A por mi madre y a por la perrita para ir a vacunarla, a pelarla y ya os presento a mi hermanita peluda. Que es un... Eh, vamos. Es una chochona. Bueno, mi niña. Que os quiero, que seáis muy felices y que... Si algún día tenéis día de bajón, como yo tengo, como tenemos todas las que estamos con la menopausia y la pre-menopausia y todo ese rollo, y cuando estás con depresión también, pensar que detrás de un día malo viene otro bueno. Así que mañana será mejor. Hasta mañana.